Noticia de última hora, última hora, en el reportero Honduras. En estos momentos ya ha concluido el sorteo de las posiciones de los candidatos en sus cargos a elección popular para la ubicación en la papeleta electoral. Y vamos a dar a conocer cómo queda la papeleta. Partido Unificación Democrática en la primera casilla, la alianza de oposición encabezada por Salvador Narrala, en la posición número 2, el partido Vamos de Eliseo Vallecillo Reyes en la número 13, la democracia cristiana de Lucas Aguilera en la número 4, Luis Zelaya en la número 5. Y bueno, esto es lo que se maneja en estos momentos, nos han quitado de la pantalla las posiciones de los candidatos. Pero en este momento la vamos a corroborar aquí en nuestro sistema. Bueno, vamos a informar en estos momentos cómo queda esta posición. Les decíamos que Luis Zelaya en la número 4, Romeo Vázquez, no, Luis Zelaya en la número 5, Romeo en la número 6. También del partido Alianza de Lucas Aguilera va en la número 8 y esta señora Marlene Alvarenga en la número 9. Vamos a trasladarnos a un sector aquí para lograr algunas declaraciones de los candidatos que se encuentran en este sector, en este hotel capitalino. Bueno, nosotros somos un partido de centro, un partido social y un partido cristiano. Desde el punto de vista filosófico, un cristianismo participativo, humano, que le dio oportunidades a los seres humanos. Y desde el punto de vista de centro, pues un partido que no acepta los radicalismos torpes de la izquierda ni de la derecha, que solo han esclavizado y sometido a los seres humanos a la ignorancia y a la miseria. Nosotros proponemos un centro político que permita la inclusión de los seres humanos. Nuestro candidato presidencial, el Liceo Vallecillos, tiene una propuesta basada en la educación fundamentalmente. Bueno, ese es Augusto Cruz Ascensio que tiene declaración en este momento. De tener la oportunidad de participar por primera vez. Estamos satisfechos de tener la oportunidad de participar por primera vez en un proceso electoral. Eso es lo más importante para nosotros. El número no sirve de nada si el mismo no va acompañado de propuestas serias abordando la problemática nacional. Bueno, declaraciones de Augusto Cruz Ascensio en este momento. Así ha quedado entonces la papeleta electoral de este sorteo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Realizamos, retornamos en breve.